Uno de los momentos más tristes y que enlutó a la universidad se vivió el 17 de marzo de 1987, cuando un grupo de policías que querían garantizar el flujo vehicular sobre la entrada principal de la institución con Avenida Norte por un paro cívico, un policía disparó sobre dos estudiantes perdiendo la vida Tomás Herrera Cantillo, estudiante de la Licenciatura de Ciencias Sociales y Económicas. Hasta hoy se encuentra una placa en su memoria que dice Tomás Herrera Cantillo, tu sangre es semilla de libertad, quien muere por el pueblo vive eternamente, siempre presente. UPTC, 60 años, liderando excelencia en la educación superior.